Vestidos con máscaras y atuendos especiales, esta festividad es una de las más esperadas por los residentes y turistas. Con la participación de diversos personajes de origen árabe, español e indígena, se realiza el tradicional carnaval soqueco y teco, en el municipio de Ocosocoautla, en el sureño estado mexicano de Chiapas. Figuras como el mahoma, el david y el caballo, que corresponden al origen árabe y español, al igual que el tigre y el mono, que corresponden al origen indígena, son quienes dan vida a este carnaval. Pues es una fiesta muy hermosa, con una historia muy amplia, la cultura soque, pues con muchas tradiciones muy bellas. Luego de haberse reunido en casa del patrón denominado Chowiná, los participantes recorren bailando y danzando al ritmo del tambor y carrizo las principales calles de la ciudad, invitando a la gente a unirse a esta celebración que comienza con la salida de los chores y los correlones. Durante el festejo, se reparte la tradicional bebida conocida como el curadito, que es una bebida ancestral a base de agave, así como de diversos frutos, por lo que todos son invitados a consumirla. Otra de las actividades que se realiza es la Guerra de Talco, que simboliza la celebración católica del miércoles de ceniza, arrojando a los visitantes talco en la cabeza, tradición ancestral de la época colonial. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.